En finales de este año, todas las instituciones del Estado deberán implementar el cambio de identificación de cada persona, según lo establecido en la ley del RENAP, por lo que el número del DPI será el único válido para cualquier trámite a partir del 2017. Estos son beneficios indudablemente para la población como también para las instituciones y para el mismo Estado, porque proporciona certeza jurídica, facilita aún más los procesos de los guatemaltecos. No es posible que en la era digital y de la tecnología nosotros todavía contemos sin número de códigos de identidad, de identificación. En este sentido, instituciones que han tomado esto muy en serio, como podríamos tomar como ejemplo la SAT, donde hay un reconocimiento que el NIT llega en determinado momento a una época en la que se queda atrasado, porque efectivamente cuando hacemos una verificación encontramos que un promedio de 1.700.000 guatemaltecos poseen NIT.